Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bye, bye, ya venimos a un nuevo vídeo, volvemos con Counter Strike, os dije que había hecho una especie de primer episodio de la caja extrema, para todos aquellos nuevos se abre una caja con lo que toca, tienes que jugar un deadmatch y rezar que no sea una maldita pipa, porque como caiga la Gloid 18 y amarada de óxido, voy a abrir otra caja, que lo tenga claro. Así que bienvenidos a lo que viene siendo el segundo episodio, pero en el título no pondré nada de segundo episodio, porque van a ser vídeos muy esporádicos, muy random, es una serie que me encanta, es una modalidad dentro de Counter Strike que me obliga a jugar con armas que habitualmente no juego. Y en el primer episodio, bueno, en el vídeo anterior de esta cosa, que no quiero llamar serie ni mucho menos, fue la Scar 20 Autonub del lado CT, quedamos primeros de la partida y nos hicimos más de 50 kills, lo que quiere decir que estuvo bastante chido, bastante fresco. Tres, nos abre más, dos, estamos ready, uno, abrir contenedor, no sé lo que puede caer, desde luego he abierto esta, porque como me caiga una roja va a ser o AK o M4, hostia, vamos, guerrero, vamos a pasarlo de puta madre. Bueno, a ver, que a mí no, que no, que no, que si me sale el doble de dinero, que no voy a hacer ese episodio, tal cual, me niego a Glock, o sea, sabéis lo aburrido que puede ser, ni de coña. Bueno, abrimos contenedor, no sé lo que va a pasar, puede caer una roja, puede caer una bestia parda. Muy bien, veo que quieres jugar, eh, veo que quieres jugar conmigo. No pasa nada, dicen que a la tercera va la vencida. Venga, abrimos el paquete, me está saliendo este episodio más caro de lo esperado, os lo digo. Abrimos contenedor, intento número tres, si me cae una Glock, finito caputo, grabamos con la Glock, y nos vamos a llorar. ¡Hombre! ¡Vamos, de tipa en tipa y tiro porque me toca! Take 9, fumar, de la colección Danger Zone 05, o sea, ¿de verdad esto es real? He abierto tres cajas y me tocan estas tres mierdas. Bueno, a ver, lado positivo de la tech es que podemos jugar de terror con ella, lo que quiere decir que al menos el que nos pegue en mochazos random de AK no va a estar presente. El primer episodio, si no recuerdo mal, fue en el mapa de tus dos, lo que quiere decir, amigos, que hoy no va a ser en el mismo mapa. Nos vamos a desactivación delta, recordaros que tiene que ser una partida completa, lo que quiere decir que vamos a tener tiempo para calentar, y probablemente veáis una especie de mejores momentos, algo, ya veremos. Cascos en mano, alguien quiere cambiar al mapa de miras, no tengo cuchillo en este lado, nadie sabe el por qué, equipamiento, reemplazar en AT. Bueno, pues me tendrán que matar una vez. Sí, por favor. ¡Madre mía, pote, increíble, tío! Hay otras que te reventan y otras que te hacen eso. Tec 9. Aquí está, la fubac. A ver si me muevo y pilla color. ¡Qué bonita es! La verdad es que es como increíble. ¡Sí! Tenemos una al fondo. Cuidado, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Va, va, va! Estoy fuertísimo con esta mierda, ¿eh? Sí, minutos. ¿Dónde están? ¡Hala! ¡Lo han matado! ¡Hala! ¡Botfin! ¿Qué? Yo no entiendo por qué ponen este mapa. Cuando habitualmente... Me quedan tres balas. Reloading. Hola, guargo. ¡Qué susto! Somos colegas, somos colegas, hermano. Lo veo. ¡Vamos, mío! ¡Vamos! Otro que nos llevamos nosotros. Ahí está el suelo, squad. ¡Vamos! ¡Me estoy hinchando! ¡Ay, que me ha pillado, me ha pillado! ¡Me salvan el culo! Está siendo todo perfecto. Ah, claro, tengo esto. Será que habrá... ¡Ojo! ¡Ojo, mi niño! ¡Pilotes! No me toquen los huevos, tío. Bueno, es una pipa, por lo menos dentro de malo. Es una pipa que realmente hace bastante daño. Es una pipa que tiene bastantes balas. Y que a pesar de que te estés moviendo, las balas tiene pintada de que van donde apuntas. Y eso, la verdad, que me gusta. ¡Uf! Casi me escapo de él. Vuelvo a por ti. This is the fucking bunny. Muchos, muchos. ¿Alguien me ayuda? Nadie. No one help me. Mira que tap. ¡Uf! ¿Qué fácil? Aquí hay uno. Y otro al fondo. Claro, largas distancias va a estar jodido. Pues, ¿qué quieres que te diga? Este mapa a mí no me disgusta. Pero para nada, ¿eh? Y diréis, ¿por qué? Tío, pues porque es uno de los mapas pequeños que puedes ir guardando. Es verdad que en uno contra uno, como tengan reflejos, te van a reventar. Mata a enemigos con un MP5 SD. ¡Mira que bunny! ¡Mira que bunny, chaval! ¡Mira que bunny! ¡Mira que bunny! ¡Aprende! Y tú creías que yo no sabía hacer bunny, ¿eh? ¡Guau! ¡Uy! A ver, objetivo, yo creo que... 40 bajas de este arma puede estar guay. Si toca caché, por ejemplo, podemos hacerlo. ¡Adiós! Para que aún así tengas la mala suerte. Ha aparecido otro cerca. ¡Qué posibilidades tengo de ganar uno contra uno con esto! Y más con gente así, ¿no? Que de repente se gira y te pegan una mocha. ¡Sinco balas! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Me estaba esperando, tío! ¡Putos bastardos! 50 segundos por delante. ¡Hostia! ¿Fácil? Claro, cuando los pillas así. Quiero millar uno. ¡Hala! Bueno, bueno. Tienen poker hacks. Claro, es uno contra uno. Tía, pues ahora sí. ¿No te creas tú que esto...? ¡Ja, ja, ja, ja! Te voy a matar a uno. Te voy a matar a uno para quedar positivo. ¡Hueyes! 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 No te creo. No te creo. Eso es un engaño. ¿88? No, no, hombre, no. ¡Bobo, chavales! Hasta aquí el calentamiento. Lo que venga a partir de ahora es el susto de cojones. Por favor, un miraje. Algo así. ¿O me puede rushear? O sea, de verdad. Pensad que es un arma muy corta distancia. Ni de coña me voy a meter en punto de A a lo largo, en CT. Voy a estar perreando. Voy a estar por punto de B y que sea lo que Dios quiera. La verdad que el calentamiento ha estado guay. He optado por hacerme 40 bajas, pero me parecen quizá demasiadas. También os lo digo. Me parecen muchísimas. Hola, buenas tardes. Comienza la partida, chicos. Lo que os digo. Vamos a tener que ir a zonas donde estemos un poquito más tranquilitos. Y punto de Ana, ¿verdad? Que no es una de esas zonas que yo querría ir. Esto lo rompo yo y eso también. Hombre, a ver. Ya estaba padeciendo. Es que a veces cuesta matar. Lleva mocha. Bueno, 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 bueno. No va a cargar. Pero si acaba de hacer una cuádruple ahí a mocha, no me lo creo, ¿eh? Hostia al bot. Chaval. Hostia al bot. Chaval. Hostia al bot. Chaval. Esto puede ser trágico. Trágico de cojones. Porque soy subtuño desde que estabas viviendo en Italia. Yo nunca había ido en Italia. Bien. Bien. Me escondo porque tiene que venir uno por la espalda. Bueno, larga distancia. Nada, no aparecen. Lil pilotes, o sea... No puedo. No puedo contar ellos. Has pillado. Has pillado, campeón. Uf. ¿Dónde? Sergio. Oye, Sergio. Me cago en tu perra cara, ¿eh? ¡Hala! Que llevo dos minutos y medio, tío. Y me mata cuatro. A ver, me lo estoy pasando. Escucha. Qué manera de gozármelo. Lil pilotes. 21-8. ¿Qué va el...? Ni casi mato a un bot. Fácil. Susto. Recargamos. Tranquilamente volvemos. Ojo. Ojo a todos los pasos. ¡Qué pre-fire del bot, ¿verdad? Lleva chetos. Va cargado. Creo que está siendo como la peor partida de mi vida, macho. O sea, me estoy desquiciando a todo y de qué haces por la espalda. Me está entrando la impotencia, tío. Que no poderme pillar un AK y reventarle la puta cabeza a todo el mundo. Venga, ya. Rodeado. Increíble, una doble. Da igual que les apunte bien, tío. 22 en 1. Hostia, es muy desquiciante. Es muy desquiciante. Es verdad lo digo. Ala, ala, ala. Ala. Pues es que me la llevo yo. Te ayudo. Me la llevo yo. Dos a la vez. Uno en CT. Voy cuarto, Anasín. O sea, voy cuarto con la pipa esta topo. mocha. Uf. Buena mocha. No, chavales, que retomamos la partida, ¿eh? Bien. Es como que estoy dando ahora mochas, ¿eh? Bien. Llevamos tres. Es como algo increíble. Hasta que me pillen. Tú vas. Estoy, mate. Te podría cubrir la espalda si nos pusiéramos de acuerdo, hermano. Claro. A curarse. Llevo, llevo cinco. No, no me seas pringo, que te entra uno. Buena. Vamos, seis. Hijo del mal, chaval. Ese tío me huele raro. O sea, es perfecto. No sé cómo estoy matando muchísimo más. Es que no veía a nadie, tío. O sea, era como la peor partida del universo, mezclada con la peor suerte del universo, con los pre-fire del averno. Increíble. Ahí, medio de puta madre. Os lo juro. O sea, ahora mismo tengo el aim del horror. Mirad, mirad, mirad qué tap. Mirad qué tap. Pero, ¿veis? Normal eso. Es increíble. Hay siete ahí arriba. Te he visto, te he visto, te he visto. ¡Adiós! ¡Oye! Es buenísimo, es el mejor del mundo, tío. Tengo que tener uno por la mocha atrás y he va puesta. Chupa. 338. Sí que no me quedan, ¿eh? Sí que no me quedan, ¿eh? Vamos, bonito. Claro. Claro. He visto gente perry y luego tú, te lo prometo. ¿Ya la han matado? Pues nada. Hostia, hay mucha peña perry, ¿eh? Os lo prometo. No veo a nadie. Bueno, sí, pero aquí. ¿Vale? Bueno. Tranquilo que vuelvo. Increíble. Tú ya no, ya no, ya no. Ese pavón de fallar infinito a no fallar nada. Chavales, hasta aquí el segundo episodio probablemente de los más dramáticos que ha habido. No más, pipas, tío. De verdad, cualquier cosa... Ya veis que es el primer episodio. Me ha apañado bien, pero es que con pipas es horripilante. ¡Ojo! Puede ser el arma del siguiente episodio. No digo más. Si es decente, siguiente episodio tenemos arma. Abrimos la CS20, pasa algo por delante mío. ¡Algo amarillo! ¡Más siete! Besito para todos mis seguidores. Adiós. ¡Suscríbete al canal!